Hola mucho gusto mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene Adobe Audition. Lo primero es ir a archivo y crear una nueva composición, esta puede ser multipista cuando hay varios audios o archivo de audio cuando solo queremos editar un audio. Posterior a esto vamos a ponerle el nombre del archivo y seleccionar la junta donde queremos que se guarde y le daremos aceptar, este proyecto al ser multipista crea varios canales para añadir pistas de audio, para insertar el audio a las pistas solo se necesita arrastrar el archivo de audio y soltarlo en la pista que queramos ponerlo, algunos shortcuts de este programa son V para mover, R para la herramienta cuchilla, Y para la herramienta desplazar y T para la herramienta de selección de tiempo. En este programa también podemos editar el nivel de volumen de un audio, un tip que les puedo dar es tratar de nunca llegar a que el audio llegue a rojo, ya que quiere decir que esta muy saturado. Para exportar tenemos que seleccionar la ventana de archivo, exportar, mezcla multipista y elegir si queremos que sea solo el clip o toda la composición. Ya por ultimo, verificaremos el nombre del archivo, la ruta donde se va a guardar y elegiremos el formato para guardarlo. Además lo podemos exportar a Adobe Premiere. Muchas gracias por ver el video, cualquier duda acerca del programa pueden ir al Medialab EA Fit de la maestría en Comunicación Transmedia.